Muy buenas a todos, soy Charryman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de Pokémon Sol y Luna Random Lock No sé por qué la cámara se ha ido como para arriba Y vamos a continuar Aquí tenemos el barco del Team Skull en el que hemos venido Parece que hay cierta tensión en el ambiente, ¿quieres volver a Mali? No, no quiero volver a Mali, así que esta chica del Team Aether es una buena zagala Pero aquí hay gente que no Oh, no, 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 no What? What? ¿Para qué la se va a dar la vuelta? De igual Madre mía, tú Estoy jugando al, al, al Metal Gear Solid No No No, me ha hecho la B Ah A gozas Ya parece Me da igual quien seas, te voy a dar en el pasaporte del entrenador Vale Esperemos que no pase lo mismo con la Fundación Aether Que pasaba con el Team Skull Que no están randomizados Espero que no Fundación Aether empleada nos saca un Selgon Me da a mí que, que no, quizás sí No sé si saca un Selgon de normal Sacamos a Peace Que no sé por qué lo tengo el primero Nivel 37 el Selgon Es que Cambia velocidad ¿En serio? Puño drenaje Me ha trirroto Me ha trirroto que tenga puño drenaje Vale, ahí está el pico taladro Vamos a cambiar a Dano Y lo voy a matar con el Pulso Umbrío Porque no quiero gastar No quiero gastar PPs del Cañón Floral Nunca se sabe Lo que puede pasar Puño drenaje La verdad es que Dano es una bestia Dano es una bestia Bestia parda, eh Dano y Chibi ahora mismo son los mejores del equipo de lejos Y... Voy a enseñarle a escaldar a Wishiwashi Que se me olvidó el último día Y... Deberíamos hacerlo cuanto antes de hecho Pulso Umbrío Adiós Selgon Un buen crítico Vale, gracias, agradecer Peace sube a nivel 39 Trumbic Trumbic Eh... Solo tengo a Wiki con Onda Voltio Wiki es muy arriesgado Muy arriesgado Es muy arriesgado Lo menos arriesgado sería Peace O dejar a Dano Voy a sacar a Peace Porque cualquier ataque que él me pegue con Staff Va a ser poco eficaz Además tengo unas defensas muy buenas Y le vamos a pegar un pico taladro Soy más rápido, eso es bueno Eso es muy bueno Rugido de guerra Que me baja el ataque Y el ataque especial Vale Vale Igualmente Vas a morir Trumbic Jeje Adiós al Trumbic Peace ha ganado experiencia Y Meji sube a nivel 33 Si quiere aprender Halloween No Si tuviera algún ataque bueno Me lo podría pensar Algún ataque bueno de tipo siniestro O algo así Pero... No, no me renta Vamos a enseñarle a Wishiwashi Vale, aquí está No sé por qué me he ido tan lejos El escaldar Lo tenemos en 3 Pokémon Pero es que... Por cierto No he visto la naturaleza de Wishiwashi Vamos a quitarle día soleado Que nos jodemos a nosotros mismos el escaldar No es buena idea para nada Tener día soleado en un Wishiwashi La naturaleza Se sube el ataque especial Y se baja la defensa Bueno, no está mal No está mal No está mal Pegará bien Aguantará un poco menos Pero bueno, Wishiwashi aguanta bastante Vale, podríamos ir ya aquí O podemos Ir primero por aquí Que hay un par de ítems Vale, buena Charlie Por ahí, justo exactamente por ahí No, por aquí Por aquí No recuerdo ni qué ítem es Un especial X En serio A ver, a lo mejor Y por aquí me suena que había algo más O quizás no Tóxico Bien Tóxico es muy bien Tóxico es muy bien Tóxico es muy bien Tenía la MT de Avalancha De opciones buenas De opciones buenas Buenas, buenas Buenas Vale, voy a poner el primero Adano Tóxico está bien Está bastante bien También se lo podría enseñar A Benasaur Pero es que Benasaur Tiene ataques muy buenos No me interesa No me interesa para nada Por cierto Ahora puedo hacer una cosa Tribuena Que es básicamente Ponerle El Aquí está Leito Estar A Pis Y quitarle el pico afilado Que no lo necesito Y ahora Qué más objetos Vaya es que no tengo nada No tengo nada Tendría que haber cogido Tengo piedra dura Buah, le voy a poner piedra dura En vez de El ataque Z Qué rápido Cambio de opinión, eh Es que estoy Estoy ahí a tope Raíz grande A los ataques que drenan Pero es que no tengo Nada que drene Eh Amuleto de momento Me dio igual Podría poner un El El hidrostal A Eh Dano Ahí está Vale, vale Ya vamos Preparado, vale Con el hidrostal Puedo meter hostias Bastante interesantes Había otra Otra MT ¿Sabes? Otro objeto Por ahí abajo Pero no lo he cogido Y voy a beber agua ¿Dónde he dejado la botella de agua? Aquí está Pues vaya ¿Qué pasa? Parece que no tengo autorización Para acceder al sótaro Me lo veía venir Pero aún así En fin, subamos Buscando al director De la sucursal De Alola De la fundación Aether Solo encontrarás uno En todo el mundo Y lo tienes ante ti Yo Fabio El único e inimitable De nuevo te hallas en mi presencia Sin que nadie te haya dado vela En este entierro No hace falta que te diga Por qué estamos aquí, ¿verdad? A ti, precisamente Pozo de sabiduría Jejeje No se te puede titar de ingenuo ¿Eh, Gladio? Pero no pienso soltar prenda Y a buen seguro Que un sabelotodo Como tú conoces por qué Charly 2 A la hora de disputar Un combate Pokémon Ser un niño Un adulto Es irrelevante Oh No me digas Soy, por así decirlo El último baluarte Del paraíso a Aether ¿Acaso Un chiquillo como tú Va a osar desafiarme a mí? El ilustre e inminente director Y eminente He dicho Eimi O sea La buena Lizdexia, amigos Si tanto lo anhelas Que así sea Que si tanto lo anhelo Que si tanto lo anhelo Pero me estás patinando tú a mí Como te enganche Te voy a enganchado Bien enganchado El director Aether Fabio Nos saca a Geatmore 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 Que fácil es este juego Que fácil es este juego Que fácil es este juego Menos mal que tengo el hidrovórtiza visual Y no el ataque Z de Primarina Porque si no saltaría 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 el copyright Dano ha subido a nivel 40 Dano ha subido a nivel 40 No quiere aprender nada nuevo Chibi ha subido a nivel 40 Tampoco quiere aprender nada nuevo Pero me da igual Pero me da igual No me importa Pero que demonios Esto es un ultraje Como ha podido humillarme un simple niño Eres la caña Nuevos caminos en este mundo Si no te importa Fabio Sería conveniente darnos prisa Claro, claro Es la menor cortesía Que podría dispensar un ilustre director Como yo Charlie 2 Tilo Bajamos en cuanto digáis ¿Estáis listos? Estamos listos Y cagados a la vez Y Capturadora Pues vamos Yo soy Batman Yo soy Gladio Que cara De cabezazo En la En la En la mandíbula Que tienes Tienes cara De llevarte un cabezazo En la mandíbula ¿Cuándo vais a curar A mis Pokémon? Todo esto sigue igual Que siempre Aún después de dos años ¡Hala! Parece una base secreta ¡Cómo mola! No te entusiasmes Demasiado Tilo Aunque bueno Mejor eso que tenerte temblado Temblando de miedo al lado ¿Y qué hacemos ahora? Más adelante Hay dos laboratorios Yo me dirigiré Al laboratorio A vosotros dirigíos Al fondo Al laboratorio Secreto Ve ¿Y por qué nos toca ir a? Oye ¿Y tú cómo sabes tantas cosas? Entrémonos Es muy raro Que Fabio haya decidido Darnos vía libre Algo estar atramando ¡Jo! No me ignores ¿No serás tú El que tiene miedo? Charidad Toma esto Seguro que te viene bien No me viene bien Lo revivir No me viene bien Porque no puedo usarlos Lilia tiene que estar Pasándolo fatal Venga No perdamos más tiempo Vamos Para allá 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 Un intruso Defenderé los laboratorios Secretos Con mi propia vida ¿Seguro que los vas a defender Con tu vida? ¿Seguro que los vas a defender Con tu vida? Crack ¿Estás seguro de eso? Fundación Aether Empleado Te desafía Y nos saca Un Gumsos Shiny Bien Vale Bien Eres horrible Gumsos Shiny Eres feísimo Eres más feo Que una mierda Vamos a pegarle un escaldar A bocajarro What the fuck No nos quita mucho Por seradas Por suerte Por suerte Le vamos a pegar Un escaldar Y adiós a este Gumsos Shiny Shiny ¿Qué pasa? De repente Ahora van a salir Todos los Shinies Que no me han salido En la serie Daredez ha subido A nivel 35 Como indica Que he perdido No sé Que voz ponerle Un gilipollas Random Oye Solo los investigadores Pueden entrar En los laboratorios Secretos Ha llegado Mi turno Verás De que somos Capaces Los investigadores De la fundación Aether ¿Sabéis de que Sos capaces? Dejujeme ¿Qué? ¿Qué pasa? El fundación Aether Empleado Te desafía Y nos saca Un Magnetón Estoy diciendo Que tenía un Magnetón Lo cual me extraña Magnetón 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 ¿Qué podría Sacar a Magnetón? No tengo Absolutamente Nada que pueda Matar a Magnetón Uf ¿Cómo lo haré? ¿Cómo lo haré? No se me ocurre ¿Cómo hacerlo? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Espera Así está bien ¿Triturar? ¿Triturar? ¿Vale? ¿Vale? ¿Triturar? ¿Vale? 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 Maldito Robustez El Magnetón El Magnetón Enemigo Se ha debilitado Estaba todo calculado Chavales Había calculado Que si cambiaba Venas A ver Utilizaba Bomba Ignea Magnetón Tendría Robustez Pero yo lo quemaría Y al quemarlo Entonces moriría No, en realidad Sabía que si lo Que existía Una gran probabilidad De que tuviera Robustez Y de que si lo quemaba Lo mataba ¿No? Pero vamos Que mis esperanzas De quemarlo Con Bomba Ignea Eran pocas No sé Es que lo he hecho Por eso Lo he hecho Porque lo reventaba ¡Porygon 2! ¡Porygon 2! ¿En serio? ¿En serio? Mientras no tenga Eviolite Tiene rastro Así que me va A copiar El bochorno Es decir El torrente Vale, Nicky Dano se envuelve En un halo De poder Z Dano despliega Toda su fuerza En un movimiento Llamado Hidroportice Abisar Te voy a avisar De que te voy a dar Hidroportice En la cala Vale, perdonadme 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 Estoy, estoy, estoy Estoy ¿Qué? Meggie sube Al nivel 34 Y aprende Nada No aprenden Ni mierda Ya no aprenden Ni mierda Los Pokémon estos Cosmo Es la llave Que abre el ultra Umbran Los combates Pokémon No son mi punto fuerte No me queda otra Que retirarme Y se rajan Porque son unos Rajaos Y tú también Eres un Rajao Es como Buena Me han dejado solo Vale, vamos por aquí Me gustaría curar A mis Pokémon Que mis Pokémon Se curen Que estén a tope Porque Cuidadín Cuidadín ¿Puedo poner A Weki De primeras? Bravo y valeroso El retribución Ya debería Pegar Ya debería Quedar Quererme Un poquito Weki ¿No? Aún así Es un ataque Prescindible El tipo Normal Como atacante No te aporta Nada Vosotros dos Apartad Vuestras sucias manos De nuestras Investigaciones Todo lo que hay aquí Es muy valioso Nos importa Hombre Que seáis unos Críos Os vamos a dar Vuestro merecido Seguro que sí Seguro que me vas a dar Mi merecido Combate doble No sé quién tengo De segundo Creo que a Chibi Si es Chibi Es muy bien Eh A ver que me saca Chalandit Y Cránidos Bien Qué pena no tener Un terremoto Dano Y Niaus Ah vale Que Entiendo Vale pues nada Escaldar a Cránidos Muere Cránidos Escaldar a Chalandit Muere Chalandit No sé No sé a quién más Pero lo mataría Mi auf utiliza Desquite No le va a quitar Ni mierdas Fíjate Que Que me lo esperaba Vamos a matar Al Chalandit Chalandit utiliza Garra Umbría Esta vez encima De mi auf Mejor Porque yo no quiero Que me hagas focus Que luego estoy bajo De vida Y pasa lo que pasa Cada PS Que me quites Cuenta El Chalandit Enemigo Se ha debilitado Dano consigue 434 puntos Dano sube A nivel 41 41 Ya sé que es una frase Manida Pero donde quiera Que luz También hay sombras Hay un mundo Que no se convertirá En realidad Por mucha palabrería Que suelte uno Por la boca ¿Comprendes? Estamos siempre tan centrados En las investigaciones Sobre Pokémon Que no tenemos tiempo Para entrenar a los nuestros Pero que sepáis Que nuestros compañeros Del Laboratorio Secreto A Son unos genios De los combates Y van a dar una buena lección Y con razón Los sujetos De sus investigaciones Dan mucha guerra Que los sujetos De las investigaciones Del Laboratorio Secreto A Es Alerta spoiler Código cero Supongo que la mayoría Ya lo sabréis ¿Nos decís dónde está Lilia y Cosmog? Nuestro código del honor Está un poco anticuado Así que aunque nos hayáis ganado En serio va a petar Que voy a terminar el vídeo Ya capturadora Gracias Aunque nos hayáis ganado Os vais a quedar Con las ganas De saberlo Pero bueno Como podéis ver Aquí no están Así que os lleváis Algo al menos Y se piran Tan tranquilamente Y ahora Charidad Vamos a investigar Un poco A lo mejor Encontramos alguna pista Alguno vamos a encontrar Se cree que Cosmog Es en realidad Un ejemplar De ultraente Y que Como tal Procede De otra Dimensión Llamada Ultraespacio Capturadora Capturadora ¿En serio? Si solo es esto Solo es esto Venga Espabilate También se ha También se ha Observado Que sometido A elevados Niveles De estrés Es capaz De abrir Un ultra Umbral Asumimos Para huir Y garantizar Su supervivencia En este momento Estamos desarrollando Un dispositivo Que nos permitirá Prolongar La apertura Del ultra ¿Eso significa que Cosmog Es un ultraente? No me lo esperaba Que pasada Vamos a contar A Gladio Que hemos descubierto Vale Capturadora Espabila Bueno chavales Voy a terminar Igualmente el vídeo Por aquí Quería terminarlo Justo en este punto Porque el capítulo Que se viene El siguiente Va a ser Una puta pasada Dicho mal Y pronto Y espero que la capturadora No se porte mal Como con este Porque si palma En el siguiente Estamos jodidos Y me voy a cabrear Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a like Compartidlo con todos Vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego